Día a día llego, mi alma por el sol, me voy repuqueando y por el calor muero por lo que ocurre, lo que ocurre, sello y el recuerdo de ayer. Caminando pienso que llegaré, no lo sufriré para una piel, pero saber que guarda la tristeza, por lo que ocurre en el corazón, y vendrás amor, yo te esperaré soñando. No me enseñes más, a perderte ya será, ¿dónde será el encuentro menos unir a este vuelo en libertad? Es que no comprenda, no puedo seguir, pero que hasta el aire nos hace sentir, voces, risas y sueños que no quiero, me darás en un despertar. Al pasar el tiempo, ya quedará, no seremos viento menos soledad. Hombre, decirte que te lo vas a dar, mirando todo el cariño sin lugar. Y vendrás amor, yo te esperaré cantando, no me enseñes más, a perderte ya será, ¿dónde será el encuentro menos unir a este vuelo en libertad? Aplausos 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 Aplausos